Cuando la tarde la anguide se renace en la sombra Los luchos cafetales vuelven a sentir Se oye la grita canción de amor de la vieja molienda Que en el letargo de la noche parece gemir Cuando la tarde la anguide se renace en la sombra Se dice tu loca fetales vuelven a sentir Se oye la grita canción de amor de la vieja molienda Que en el letargo de la noche parece gemir Una fernada de amor, una tristeza Que besan con Manuel en su amargura Pasa el resto de la noche moliendo el café Vuela, 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 vuela Que yo me llevo para que me le dejo Un bochito con el culo de tu sabroso café Que en el letargo de Manuel en su amargura Que la grita sea la llave en su amargura Vuela, 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 vuela ¡San rica su amargura! ¡Vuela, vuela, 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 vuela. ¡Gracias!